Debo decir que Don Liberto es un fenómeno del romanticismo que besa por donde usted pisa. No he oído contarle antes dichosa a mi morena, su chapada y cualquier cosa. Lo que te he comprado. ¿Pero cómo no te voy a querer? Con los detalles tan bonitos que tienes conmigo siempre. ¿Sabes qué lo pienso? La vida de que me romperás me parece muy... romántica. Tú... Simplemente quería enamorarla como el primer día. Ay, pues lo has conseguido. Lo que pasa es que he hecho de manos al Liberto que me conquistó. Al mismo que pisaba al suelo por donde yo pisaba y se moría de amor. No te preocupes, amor mío. Que te voy a demostrar cuanto te quiero.